Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Martínez, soy programador de hace casi 20 años y en los últimos años sobre todo he desarrollado mi trabajo profesional relacionado con temas de IoT, sobre todo mucho Raspberry, mucho Arduino y un poquito de Google Coral también que es un producto más reciente. Quería hablar un poco sobre la Raspberry orientada para desarrolladores, para programadores, porque si se aborda el mundo de la Raspberry bien como hobby o bien por alguna necesidad profesional, el primer escalón que nos vamos a dar cuenta que hay que superar es el de la programación. Muchas cosas, para hacer muchas cosas con Raspberry necesitaremos programación. Es verdad que algunas cosas puntuales no, si te vas a montar un media center, si vas a hacer una maquinita de arcade, que son proyectos un poco más para el hobby que para algo profesional, pues a lo mejor no te hace falta mucho ni mucho conocimiento de Linux, pero para manejar todos los hardware de la Raspberry, sensores que le podemos enchufar, crear o desplegar aplicaciones, reutilizar código para hacer experimentos, para hacer todo tipo de proyectitos, pues la programación es básica, sea para usar los componentes de la propia Raspberry o los componentes que enchufemos fuera. Bien, lo bueno es que como programadores, lo que seamos ya programadores, tenemos ese escalón más que superado y que además podemos abordar aquí temas de desarrollo en varios lenguajes. Es verdad que Python es lo más familiar para la Raspberry. Hay librerías que ya te vienen en Python para manejar la cámara, para manejar entradas y salidas de datos, los 40 pines que tenemos de propósito general y tal. Todo eso está huevo para manejarlo con Python, pero si queremos podemos usar otro lenguaje desde los más clásicos, OC y Java, a modernitos como JavaScript o los DJS. Dentro de la Raspberry y dentro de sus capacidades, que están un poco limitadas, hasta hace poco teníamos un giga de RAM en las últimas de la Raspberry, pero con el modelo 4 que salió el año pasado, en 2019, tenemos hasta 4 gigas de RAM. Hasta donde nos permite la capacidad podemos desplegar aplicaciones también un poco de todo tipo. Bien de Python, como veníamos hablando, pero también de Java, JavaScript, de PHP y por supuesto cualquier página web en HTML, CSS y JavaScript. Porque es relativamente sencillo levantar cualquier tipo de servidor famoso, sea el Apache, sea el Tonka, sean recursos que nos sirvan para Backend, con Python o con Node.js. Bien. Y aparte de desplegar aplicaciones, entrando un poco más en detalle, podemos montar Backend, podemos montar Frontend, podemos hacerlo con distintas Raspberry que se comuniquen como si fueran servidores en la nube, como los que usamos en Amazon o en Azure para desplegar aplicaciones en el mundo profesional real. Todo eso podemos hacerlo ahí. Y utilizar esa arquitectura de aplicaciones, ese stack, desde Frontend, Backend a Sistema Operativo, para desde el Sistema Operativo, bien por scripting, por librería, pues usar ya cosas que enchufemos desde fuera a la Raspberry o, como decíamos antes, el propio hardware específico de la Raspberry. Bien, pues hasta aquí este vídeo de Raspberry. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre estos temas, pulsa en el botón y accede al curso en un Open Webinars. ¡Gracias!